El pudecí cuando apareció su rostro emérico El fuerte resplandor de una luz fugaz en una noche de ciegos Qué fácil fue llenarme de alcohol y sentirme diferente Entrar en calor para salir del dolor por la puerta falsa Aquella tensión desapareció cuando nos rompimos en mil pedazos Quién fue piedra y quién fue cristal ya no tiene importancia La bola sigue dando vueltas con su extraña precisión Pero entonces pensaba tú lo tienes todo Yo no tengo nada, yo no tengo nada Yo no tengo nada, yo no tengo nada Yo no tengo nada Qué fácil fue llenarme de alcohol y sentirme diferente Entrar en calor para salir del dolor por la puerta falsa Por la puerta falsa Por la puerta falsa Por la puerta falsa Tú lo tienes todo Por la puerta falsa Tú lo tienes todo Por la puerta falsa 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 Yo no tengo nada